Aquí nos nacemos con un arma bajo el brazo Con mi sonrisa niña ante todo lo que venga Cierra boca, abre ojos y puede que aprendas Sigue el ritmo, tú sé fiel y nunca te tuerzas Con los años aprendes que nada es como piensas Gracias por ver el video